América del Sur, es América mi tierra, para grande libertad, somos bien americanos, somos pueblo de mandal. Para cruzar por las montañas, pude divisar el mar, mi llanura y mi monte, si aquí le vengo a cantar. Vamos a Cuba, se llama Cuba. Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí, alguien me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. América del Sur, es América mi tierra, para grande libertad, somos bien americanos, somos pueblo de mandal. Para cruzar por las montañas, pude divisar el mar, mi llanura y mi monte, si aquí le vengo a cantar. Colombia, llegamos a Colombia. ¡Ay, ahora con menos vamos! ¡Mir, esa meta se baña, por los mar de la España! ¡Se va a decirlo, su amor, por este ritmo! ¡Ay, ahora con menos vamos! ¡Caramba, cuando muriera colorá! ¡Ay, mi llanura y mi gente me mueve tanto caramba, con su poder colorá! ¡Ay, ahora con menos vamos! ¡Ay, ahora con menos vamos! Sos bienes, son rellas, la mañana, por los mar de la España! ¡Se va a decirlo, su amor, por este ritmo! ¡Y el reloj, caramba, con su poder colorá! ¡Ay, mi llanura y mi gente me mueve tanto caramba, con su poder colorá! Es América, mi tierra, patria grande de verdad Somos miedos americanos, somos pueblos de hermandad Voy a cruzar por las montañas, pude vivir y sale el mar Mi llanura y mi monte, si aquí le vengo a cantar Y seguimos viajando y llegamos a México Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Es América, mi tierra, patria grande de verdad Somos miedos americanos, somos pueblos de hermandad Voy a cruzar por las montañas, pude vivir y sale el mar Mi llanura y mi monte, si aquí le vengo a cantar Llegamos rápido y llega pa' Chile Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera La temporada son contentos, una chilena me espera La temporada son contentos, una chilena me espera Viva la chicha y el vino, viva la puerta y la zamba Dos puntas tienen el camino y el carlosal que me aguanta Dos puntas tienen el camino y el carlosal que me aguanta Es América, mi tierra, patria grande de verdad Somos miedos americanos, somos pueblos de hermandad Voy a cruzar por las montañas, pude vivir y sale el mar Mi llanura, si mi monte, si aquí le vengo a cantar Llegamos al barrio de Asunción, el que viene y el que va Canta llamando el tambor, la galoca va a empezar Desde febrero llegó el patrón señor San Blas Ameniza la función, la banda deprimida Garopea 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 Soy claramente el soñador, dame un poco de agua, fresta de tu cántaro de amor Dame un poco de agua, fresta de tu cántaro de amor Es América, mi tierra, patria y hambre de verdad Somos bien americanos, somos pueblo de hermandad Al cruzar por las montañas, poder divisar el mar Y las ruedas y mis montes, y aquí me vengo a cantar Y Misiones, llegamos a Misiones A ver Somos de tumbar, de cataracta, monte adentro El pino Terú, que apretará alguien hacia mí Es un corazón, de sangre blanca y tierra roja Tocos a jugar, se adelantará, viene hacia mí Y en el huende, un picaflor, resuelve un rujo de humedad Y en el latir del corazón, un canto de gritar Mírame bien, viejo Jesús, sé que no sos una postal Desde brillada, soledad, el ritmo de ignorar Somos en un mar, y el cataracta Somos en un mar, y el cataracta ¡Vamos! ¡Vamos!